En Big Record, papi, haciendo historia con la pesadilla de los cantantes, temperamento, Black Royce. De la calle soy, pa' la calle voy, mis ando mal están ready pa' tumbarte, una amenaza verbal de tu muerte, no se comparen que somos casa aparte, la calle soy, pa' la calle voy, mis ando mal están ready pa' tumbarte, una amenaza verbal de tu muerte, no se comparen que somos casa aparte. Yo sin calle, y mi letra es de cemento, con un pie recibe mi pa' que tu sientas el tormento, yo sin calle, caserío, jibarriada, tiroteo, reguleo, bellaqueo, puñalada, papi, es que en mi bloque no se acepten chotas, así que cierra la boca, es que en mi bloque no se acepten chotas, o te dan cien en la boca. Este es mi terreno, un callejón sin salida, si te descuidas, te verán sin un charco, corto de respiración, una mula de psicópatas, esperando a verles se van de calcería, son los testes y no pueden, están brillando con mi luz y se le acaba el tiempo, estamos desmontelando, ubícate el cuerpo, somos de confejo y implantamos respeto, mi nombre suena en los barrios, soy un hombre con reto. De la calle soy, pa' la calle, bobo, con mis sandovales tan ready pa' tumbarte, una amenaza verbal de tumbarte, no se comparen que somos casa aparte. De la calle soy, pa' la calle, bobo, con mis sandovales tan ready pa' tumbarte, una amenaza verbal de tumbarte, no se comparen que somos casa aparte. Temperamento y envy pa' los envidiosos, descupiendo vómito pa' los asquerosos, yo soy nieta, como que nací en el oso, puedo ser Superman por lo poderoso, no me mires en la cara si eres un mocoso, yo te meto un pescozón como si fuera tu esposo, mira, no me llevo con rapero guillao, porque tú crees que yo le tiro a todos estos mamados, están pasados, se creen que son dioses, hasta que tú sacas una pistola y le tiras doce, es mejor, yo le tiro un 16, Jenny Day, Jenny Way, todos ustedes son un chorro de gay, necesitan recordarse de dónde son, desde que llega la fama se va el corazón, por eso yo tengo una acta, te exploto la cabeza, pa' carajo las paredes. De la calle soy, pa' la calle, bobo, con mis sandovales tan ready pa' tumbarte, una amenaza verbal de tumbarte, no se comparen que somos casa aparte. De la calle soy, pa' la calle, bobo, con mis sandovales tan ready pa' tumbarte, una amenaza verbal de tumbarte, no se comparen que somos casa aparte, una amenaza verbal de tumbarte. Oye, este es otro capítulo más, en B-Record. Una amenaza verbal de tumbarte, mira, pa' los que tenían dudas, estamos demostrando que aquí hay talento. En B-Record junto a temperamento, esto no lo hace cualquiera, papi. Tienen que respetarnos, viste, ya solo dije, estamos ready pa' las grandes ligas. Black boy hoy en B-Record, subiendo la cima. Esto es un viaje musical, de mixtape, en B-Record. Black Boy The Rule Gracias por ver el video.